Canta Canta Toda la vida No habrá más penas Para llorar Sueña Todas las noches Sin un reproche Vas a volar Roba en tu mirada un instante de paz Tengo mis malijas listas para viajar Canta Toda la vida No habrá más penas Para llorar Roba en tu mirada un instante de paz Tengo mis malijas listas para viajar Voy tan cerca del sol Cuando puedo tu voz escuchar Canta Canta Toda la vida No habrá más penas No habrá más penas Para llorar Roba en tu mirada un instante de paz Roba en tu mirada un instante de paz Tengo mis malijas listas para viajar Voy tan cerca del sol Cuando puedo tu voz escuchar Voy tan cerca del sol Cuando puedo tu voz escuchar Voy tan cerca del sol Cuando puedo tu voz escuchar Cuando puedo tu voz escuchar Voy tan cerca del sol Voy tan cerca del sol